Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, un placer, un gran placer compartir la jornada de esta tarde que es miércoles 16 de septiembre año 2020, estoy aquí en compañía de Elía Ruiz Matú, el mejor. 16 de septiembre, don Freddy, dos cosas, hoy 30 días exactos del gobierno de Luis Abinader, hoy se cumplen 30 días exactos y hoy el presidente Luis Abinader tiene una alocución al país, se esperan y hay expectativas que hable sobre tanto de la gestión gubernamental, de lo que ha hecho, pero la gente lo que está esperando es que él varíe y flexibilice el toque de queda, mucha presión, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo quería decirle, no, no, espérate, Lí, espérate, porque tú vas como demasiado rápido, ¿tú crees que el presidente te va a molestar en preparar una alocución al país para no decir nada? No, yo dije, dije lo siguiente, va a decir, va a dar un resultado de los primeros 30 días de su gobierno, aunque está en los medios de comunicación incluso reflejado en el día de hoy en muchos medios de comunicación donde dice qué ha hecho durante estos 30 días, días, imagino que él también tendrá una alocución en base a eso, pero hay una gran presión social, tanto por parte de la población, de la ciudadanía normal, que ya este fin de semana pasado se llevaron a cabo por lo menos tres incidentes, enfrentamientos entre policías, gente, una persona murió aparentemente en un hecho que no era intencional por parte de un custodia de un militar, a un hombre, a un joven que andaba con un niño y que estaba violando el toque de queda, pero además botellazos pedradas en distintas partes del país, entonces hay un movimiento social que se llama No Más Toque de Queda, y eso ha sido tan motivo de memes, pero también el sector industrial, hoy había una marcha frente al Palacio Nacional por parte de los dueños de clubes y de personas que viven precisamente del entretenimiento, que dice que tienen tres, cuatro meses que no hacen nada, ningún tipo de actividad, los abogados que fueron al tribunal, tanto aquí en San Francisco de Mascorís, en Santiago, reclamando que hablan los tribunales, y el sector turismo, el sector de los restaurantes que flexibilicen los horarios del toque de queda, Raquel Arbaje, que es la esposa del presidente, habló sobre eso y dijo estar de acuerdo con esa flexibilización, no así el ministro de Salud Pública, en fin, esa presión social que hay con relación a ese tema, me parece a mí que el presidente Luis Abinader tocaría en el día de hoy, pero eso ya sería por parte del presidente, si va a tocar o no ese tema del toque de queda. Señor Elías, pienso que tú estás pensando muy ligeramente, porque el presidente, sobre todo comenzando, no puede actuar por presiones, sería un mal precedente que el presidente en su primer discurso a la nación, después que se juramentó, a los 30 días, ya por presiones de los sectores populares y diferentes niveles de la sociedad, flexibilice el estado de emergencia, que la Organización Mundial de la Salud está exaltando a los gobiernos a que sean drásticos con sus ciudadanos, porque donde han sido flexibles, ha venido el regreso, donde han aperturado la clase, ha venido el regreso, donde han aperturado los restaurantes, ha venido el regreso. Entonces, mal haría el presidente Luis Abinader conceder a esa presión. Yo no te digo que ruede el toque de queda a partir de las 7 y lo lleve a las 8 y quizá a las 9, pero no más de ahí. Ahora, yo siendo él, lo libero un tanto ahí, de 7, a las 8 y a las 9, pero los sábados lo pongo de las 12 y el domingo el día entero, porque hay que estar en la hora de eso. Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que liberen el toque de queda. ¿Tú siempre estás de acuerdo con lo mal hecho? No, don Freddy. De hecho, a mí me han entrado en las redes sociales porque he expuesto mi posición de que hay que liberar el toque de queda. Ahora, lo que hay que controlar es el expendio de bebidas alcohólicas, porque el expendio de bebidas alcohólicas es lo que hace que se desiniba la población. Y cuando hay grupos, por ejemplo, aglomeraciones, cuando hay una beventina, pues sucede entonces que la gente se desiniba, se quita la mancarilla, se acercan unos a otros. Entonces, eso es lo que hay que controlar. Que haya libertad, pero que haya control en el expendio de bebidas alcohólicas. ¿Cómo? Bueno, los lugares de expendio de bebidas alcohólicas tienen un horario tope para expender el alcohol y las personas pueden suplirse a cualquier hora del día y llevarse esa bebida para su casa. ¿Qué es lo que uno quiere? Que se quede de su casa. Pues entonces, ahí existe el mecanismo. Pero mucha gente no está de acuerdo, especialmente los lugares de expendio de bebidas alcohólicas rechazan esa posibilidad. Los restaurantes, las discotecas y todos esos lugares nocturnos entienden que no debe dejar de venderse el alcohol. Esos clubes nocturnos que en el día de hoy estuvieron frente al Palacio Nacional, estoy seguro que tampoco están de acuerdo con que haya control de expendio de bebidas alcohólicas. Yo siempre hago referencia a esto, pero mucha gente no está de acuerdo, porque aquí te miran como un extraño si tú dices que no bebes alcohol. Te dicen que si tú estás enfermo, si eres de otro planeta, porque aquí la gente no concibe la alegría y el conversar entre amigos si no existe una bebida alcohólica. Pero realmente yo respeto eso, simplemente exponemos nuestra posición con respecto al toque de crédito. Te voy a decir una cosa, Elías. Discutido suficientemente el tema del discurso del presidente Luis Abinader esta noche a las ocho al país por una cadena de radio y televisión y adelantado de que será un discurso breve, corto, de uno entre cinco y diez minutos. Yo no tengo mayores expectativas, sino que él pase revista a esos treinta días y anuncia una medida impactante que refuerza el gobierno. Pero dicho esto, te invito a ti y a nuestro televidente a que sintonicen el discurso del presidente esta noche que es temprano y mañana lo analizamos. Mientras tanto quiero que me dé el resumen del estado del tiempo con un huracán que se llama Sally que está azotando todos los 350 kilómetros de la costa del Golfo desde la Carolina hasta Missouri, por allá abajo. Sí. Bueno, yo quería sorprenderle a usted en el día de hoy con la celebración del día de hoy. Don Fortuna me dejó porque quiso discutir el caso del presidente. Cada 16 de septiembre, don Freddy, la Iglesia Católica celebra al Papa San Cornelio y al Obispo San Cipriano, dos amigos en el Señor que se opusieron a las herejías y a los errores de los cristianos de su tiempo y que entregaron sus vidas en el martirio. Cornelio, cuyo nombre significa fuerte como un cuerno, fue el vigésimo primer Papa de la Iglesia Católica. Afrontó con firmeza a la herejía de Novaciano, quien proclamaba que la Iglesia no tenía poder para perdonar. ¡Oh, don Freddy! No hay una cosa más fuerte que el cuerno. ¡Oh! ¿Quién no le huye a los cornazos de esos toros, por ejemplo? Y por lo tanto, no podía coger de nuevo a quienes habían cometido el pecado de apostasía. A causa de las crueles persecuciones, muchos cristianos abandonaron la fe o la apostataron por miedo a morir. Don Freddy, murieron estos dos, se habla de que son iniciadores del verdadero cristianismo en la Iglesia Católica. Usted hablaba, don Freddy, de los fenómenos atmosféricos que están precisamente en el Atlántico, y hablaba de Sally, pero son cinco ciclones tropicales que hay en el ambiente. Y está en conformación el sexto. Estamos hablando de que... Es una epidemia que hay de... Verdaderamente una situación. Usted hablaba del huracán Teddy, que está a 1.245 kilómetros al este de las Antillas Menores, con vientos, don Freddy, que alcanzan los 155 kilómetros por hora. Se mueve hacia el noroeste a unos 19 kilómetros por hora. Y está... Este fenómeno atmosféricos vigilado por... ¿A cuántos kilómetros él es? Está a 1.245 kilómetros al este de las Antillas Menores. No, no, no. También vigila... Lo viento, lo viento. 155 kilómetros por hora. Es un ciclo más... Decía allí en su viaje que eran 167, pero yo te creo a ti. No, Freddy, no, bueno, no. También vigila una zona de baja presión que se ubica al sur de las Islas de Cabo Verde, con un potencial medio de 50% para convertirse en el ciclón tropical en las próximas 48 horas. También, otros ciclones tropicales en el Atlántico, en el Golfo de México, el huracán Paulette, el huracán Sally y la tormenta Vicky. Además, dos zonas de baja presión ubicadas en el Atlántico y en el Golfo de México, con 20%. Esos fenómenos no representan peligro para la República Dominicana. Y, debo decirle, Alfred, que se ha conformado 20. 21 son los últimos nombres. El último en conformarse fue Vicky. Se espera que la próxima tormenta alcance ya el número de nombres máximos establecidos en esta temporada ciclónica. Eso no quiere decir que no vayan a ocurrir más fenómenos atmosféricos, sino más bien que a partir de la conformación de otros fenómenos atmosféricos, después de la conformación del que se nombre con W, pues entonces comenzará a nombrarse los ciclones tropicales por el orden alfabético griego. Usted sabe cuál es el alfabeto griego, ¿verdad? Sí. Alfa, beta, ¿verdad? Omega. Pues así se espera sean nombrados los próximos ciclones tropicales. Se habla de que septiembre hasta noviembre, a pesar de que la temporada ciclónica comienza en junio, es en este periodo donde históricamente en el Caribe y en la República Dominicana han ocurrido aquellos fenómenos atmosféricos que han impactado con fuerza a la República Dominicana. Solamente hay que recordar, por ejemplo, que al final del mes de agosto, pues está el ciclón San Zenón, para recordar solamente algunos, en el año 1931. En el 29, creo que el 29 de agosto, el ciclón David y la tormenta Federico, George, en el año 1998, 22 de septiembre. Esos son los más cercanos, estamos hablando de los más cercanos. Y a final de unos fenómenos atmosféricos que se han conformado en los últimos años, que no han causado mucho daño en el país, pero que han estado ocurriendo en los meses de septiembre, en octubre, en noviembre y hasta diciembre han ocurrido, como es el caso de la tormenta noviembre, que fue en el año 2008, 2007-2008, 2007, diciembre de 2007, en enero de 2008, la tormenta noviembre y otras que causaron grandes estragos. Ya ustedes conocen sobre el caso de los fenómenos atmosféricos que han ocurrido en las últimas semanas y que todavía hay personas que están sufriendo por esos fenómenos atmosféricos. En resumen, don Freddy, las condiciones del tiempo en la República Dominicana comienzan a mejorar sobre el territorio dominicano debido precisamente al ingreso paulatino de una masa del aire con menor contenido de humedad. Eso reduce las lluvias, sin embargo, algo de inestabilidad asociado a la vaguada en los niveles medios y actos de la tropósfera, se estaría combinando con el ciclo diurno para provocar algunos aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, con tronadas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones noroeste, noreste y la cordillera central. Estamos hablando de que en la zona noreste, noroeste y en la cordillera central estarían ocurriendo algunas lluvias esporádicas. Mañana jueves se prevén condiciones de buen tiempo en las horas matutinas debido al alejamiento de la vaguada que hemos hablado, producto de la rasta de nubosidad que aporta el viento del este y noreste. Se estarán presentando nublados ocasionales mañana hacia las regiones sureste, noreste de la cordillera central y el gran Santo Domingo que incluye el Distrito Nacional. Las temperaturas siguen calientes, 31 y 33 grados Celsius, las mínimas 23 y 25 grados Celsius. Mucho calor todavía, don Freddy. No bajan las temperaturas a pesar de que ciertamente ha estado lloviendo pero sigue verdaderamente la brisa caliente. No sé si usted se ha dado cuenta, no han bajado las temperaturas. Ese es el informe del tiempo, don Freddy. Sí, quiero comunicarte a ti y a nuestros amables televidentes que esta tarde la República emitió varios decretos. Sí. El presidente emitió decretos donde designa al nuevo director del Banco Nacional de las Exportaciones, Van Dex. Sí. Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, el Departamento Aeroportuario y el Consejo de la Autoridad Portuaria Dominicana. Los designados son, atención Elie, Juan Alberto Mutafá Michel como gerente general del Ban Dex en sustitución de Guarujuyá Félix, Rolfi Domingos Rojas Guzmán, presidente de la Comisión de Apoyo Barrial en sustitución de Leti Vázquez, Juan Ramón Díaz de Jesús, Pedro Luis Morán, José Rafael Gómez Grullón, Teófilo Sosa Carrión, Héctor Luis Bautista y bienvenido José Santana León, vicepresidente de la misma Comisión de Apoyo Barrial. José Eduardo Eloy Rodríguez, subdirector del Departamento Aeroportuario en sustitución de Marcelo Mateo, Marcelito Rodríguez. Y Fernando José Villella Valencia, miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria. Son decretos de nuevos funcionarios emitidos esta tarde, pero me dice un confidente palaciego que hay más decretos en curso, que el paquete que se le llevó al presidente fue grande y nada más salió una parte que los demás van a salir en el curso de la tarde, la noche o la prima noche. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que sí, que van a haber más decretos presidenciales. Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, imagino que está trabajando en esos menesteres. Por supuesto que eso es revisado por una comisión gubernamental. Y el presidente definitivamente, imagino que emitirá esos decretos en el día de hoy, tarde, noche o mañana. Bueno, eso es lo que... Debo decirte que llegó otra partidita, Elías. Ajá. La otra dice, el Poder Ejecutivo designó a Roberto Enrique Rubio Curillera, viceministro administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de embajador, mientras permanezca en sus funciones. A Aníbal Pérez Reyes, designado embajador, el representante de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Además, ayer el Fleming subió el monta, ministro y consejero de la Embajada de República Dominicana en Venezuela, en la institución de Rafael Villarona Martínez, designado mediante el artículo 5 del decreto 0109 del 7 de enero de 2009. Se notifica que el artículo 2 del decreto número 356-20, del 19 de agosto del 20, para que en lo adelante le sea de la siguiente manera. Empieza el fragoso Fulcar, que era director del Consejo Nacional de Frontera con rango de embajador durante el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, queda derogado el decreto 197-18, del 18 de mayo de 2018, que designó a Manuel Euride Echenique Ferreira, director del Consejo Nacional de Frontera con rango de embajador. Asimismo, se deroga el decreto número 82-18, del 20 de febrero del 18, mediante el cual se designa a Mildred Guzmán Madera como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Dominicana en Venezuela. Además, se deroga el artículo 3 del decreto 95-17, el cual fue designado Luis González Tanche como embajador director de relaciones en Asia y Oceanía, en el Ministerio de Exteriores. También se deroga el artículo 5 del decreto 442 del año 20, del día 7 de septiembre. El artículo 8 se deroga el número, el decreto número 411-19. De la misma manera, se deroga el decreto mediante el cual fue designado Eduardo Araníba Pérez Reyes como embajador alterno en la misión permanente de la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio. Y dice mi confidente, que hay otro paquete de decreto que viene por ahí el día, o sea que el presidente está activo hoy. Yo le dije a usted que venían esos decretos. Bueno, don Freddy, es cierto, hay otros decretos presidenciales, vamos a esperar que dice, cuando vayan saliendo de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, don Freddy, yo le sugiero que vayamos a una pausa comercial. Luego de la pausa comercial, vamos a hablar del gobierno más rico de la historia de la República Dominicana. Pero espérate, tú dices eso como con desprecio. ¡No! Yo prefiero un gobierno, mire, yo prefiero un gobierno rico y no un gobierno arrancado y arrastrado. Don Freddy, ¿pero entonces usted está de acuerdo con Sergio Vargas? Vamos a la pausa, corre. Elía, quiero que me diga, ¿qué fue lo que le pasó en San Francisco de Macorís a Marlene Martínez? ¿Y qué fue lo que el alcalde de la cárcel de la Victoria le hizo a la procuradora? ¿El alcalde? Eh, la cárcel de la Victoria. El alcalde. Bueno, debo decirle, don Freddy, primero, con referencia a la sentencia del tribunal de San Francisco de Macorís, hoy se evacuó la sentencia y le dio libertad a Marlene Martínez ya tras cumplirse precisamente los dos años de cárcel que ella tenía establecido en la sentencia. Ya había pasado incluso los días y ya tenía casi tres años en la cárcel de La Vega, creo que era que estaba, o en Santiago. Pues resulta, don Freddy, que en ese sentido había, hay declaraciones, por ejemplo, del padre de Marlene, de la niña asesinada diciendo que los jueces de San Francisco de Macorís son corruptos, eh, pero sin embargo, en la mayoría de las opiniones contrario a lo que yo hubiese, eh, podido pensar de que iban a hablar en contra de los jueces y en contra de la sentencia, eh, resulta que muchas opiniones respecto a ello han sido contrario. Han dicho que ciertamente Marlene Martínez debió haber estado en libertad hace ya tiempo porque así lo establecía la sentencia de la sala penal de la corte de apelación de San Francisco de Macorís. Recuerde que Marlene Martínez fue condenada a cinco años de prisión y en la corte de apelación fue reducida a dos años y medios esa sentencia. Ahora, con esta sentencia del tribunal de, eh, precisamente la corte de apelación, pues ya entonces sería recurrida en la suprema corte de justicia en el caso de que sea recurrida por parte del Ministerio Público o por parte de la defensa de la madre o el padre o los familiares de la niña Emeline Peguero que lamentablemente murió en este acontecimiento. Hay que decir que Marlon Martínez, el hijo de Marlene, está condenado a 30 años de prisión. Mucha gente incluso vio unos comentarios por las redes sociales diciendo que Marlene Martínez debió haber estado en libertad porque ella lo que fue fue víctima de un populismo judicial. Eso en este caso. En el caso que nos ocupa con respecto a la cárcel de la victoria, usted debe recordar de Freddy que recientemente hubo un asesinato creo que fue el viernes o el sábado cuando mataron a un hombre Rudy Quesada que había sido condenado en Estados Unidos a 25 años y había cumplido 25 años de prisión en un crimen que él no cometió. este Quesada vino aquí a la República Dominicana luego de obtener la libertad y luego de haber ganado un juicio en contra del Estado norteamericano en que se le otorgó 4.5 millones de dólares como indemnización por haberlo condenado a un crimen que él no cometió. Este hombre se movía movilizado por el sector que recibía que era en el sector de la caoba y aparentemente qué sé yo se le daba seguimiento por el asunto del movimiento del dinero andaba con joyas y desde la cárcel de la Victoria se orquestó un plan para asesinarlo o para robarle o para atracarle el móvil todavía no ha sido totalmente resuelto por parte de la policía pero si la policía apresó a dos personas quienes le dijeron que había sido orquestado ese crimen desde la cárcel de la Victoria eso fue motivo específico para que la Procuraduría General de la República en la cabeza de Miriam Germán Brito primero cuestionara el hecho de que esto haya sido orquestado desde la Victoria Roberto Santana también que fue nombrado recientemente por el Poder Ejecutivo como asesor honorífico en asuntos penitenciarios también había cuestionado la cárcel de la Victoria y la construcción de una nueva Victoria en la que todavía no está lista ni siquiera en el ámbito de la electricidad el agua no está preparada todavía definitivamente qué pasa que hoy la Procuraduría General de la República intervino en la cárcel de la Victoria ordenó la cancelación del alcalde de San Cristóbal y todo el personal administrativo de la cárcel pero además adicionalmente a eso Don Freddy y amigos televidentes también ordenó la ocupación policial estamos hablando de alrededor de mil agentes policiales que ocuparon en el día de hoy la cárcel de la Victoria veía algunos familiares madres preocupadas por sus parientes que están presos en la cárcel de la Victoria por la gran cantidad por el movimiento que se había orquestado en el día de hoy en la cárcel de la Victoria preocupado por la salud o por si ha pasado algo en la cárcel de la Victoria pero me parece que esta intervención es muy importante y ojalá que no se quede solamente en intervención sino que ya definitivamente la cárcel de la Victoria sea eliminado dentro del sistema penitenciario nacional que se haga lo que dijo Radamés Jiménez Peña que se dinamite ese dígame evidentemente yo te hice la pregunta pero no pensé que tú te ibas a defender tanto porque ya llegamos a la I-40 hay que hacer la pausa y evidentemente que tú no quieres tomar los millones de los funcionarios del gobierno yo le dije a usted que quería hablar de eso yo fui que le dije a usted que quería hablar de eso usted me intervino de la cárcel de la Victoria y dígelo de Marley Martínez para que yo no hablara de los cuartos que tienen los funcionarios vamos a ver si Júpiter no da tiempo para después que regresemos después de la pausa Elías te cuento que la gente se ha quedado asombrada con la cantidad de millones de pesos que tienen el presidente y su equipo pero a mí no me sorprende eso porque yo sabía de la fortuna de la familia Abinarello de hace mucho tiempo gente que ha trabajado honradamente durante mucho tiempo tiene muchos y buenos negocios de también de lo de Lisandro Macarrulla quiero ahí don Freddy permítame interrumpir para decir y aclarar que ayer yo decía 435 mil millones no 435 millones el periódico donde yo obtuve la información si lo colocó mal tenía los miles los tres cero y entonces como usted comprenderá leímos mal la información fueron 435 millones hoy hay otra información que dice que son 300 millones de pesos que tiene Lisandro Macarrulla pero lo que quiero significar es que yo sabía de la fortuna de Lisandro Macarrulla porque él pertenece al grupo Inicia el grupo Vecini es uno de los ejecutivos más grandes de ahí sabía de la fortuna del ministro de agricultura es un hombre muy adinerado y con grandes inversiones en la agroindustria y en la zona franca de Santiago pero me trañé de de la fortuna pequeña del ministro administrativo de la presidencia paliza de la fortuna pequeña que tiene la procuradora general de la república y también el saliente el presidente Danilo Medina yo pensé era que era gente que tenía que había acumulado más en sus años de trabajo mira a mí me pasó igual yo me sorprendí de Miriam Germán Brito yo no me sorprendí porque esa señora había dado a conocer incluso había tenido y tuvo que hacerlo a través de los medios de comunicación dar a conocer cuál era la supuesta fortuna de la que la estaba acusando el ex procurador general de la república Yan Alain Rodríguez y el precisamente procurador abjunto Bolívar Sánchez que intervino incluso sus teléfonos y una persecución en contra de esa señora que finalmente se demostró que no era ninguna casa lujosa que tenía ni nada por electivo en cuanto a José Ignacio Paliza tengo la misma sorpresa que usted tiene yo pensé que tenía una fortuna mayor pero me dicen que los negocios familiares han pasado por una situación difícil no sé en cuanto a lo que tiene que ver con Danilo Medina me encuentro muy poco también 25 millones de pesos la supuesta el supuesto patrimonio de Danilo Medina incluso menos que la ex vicepresidenta de la república pero a mí me sorprendió Franklin García Fermín el ex rector de la universidad autónoma de Santo Domingo y ahora el ministro de educación superior ciencia y tecnología 88.9 millones de pesos tiene su papá tú no sabes si él tiene negocio o alguna empresa usted sea ameno hombre Roberto Fulcar 49.5 millones de pesos también me sorprende 49 millones de pesos para Roberto Fulcar que ha sido lo que ha sido ha sido maestro y secretario general precisamente del partido revolucionario moderno me sorprende también la fortuna de Roberto Fulcar en cuanto a lo que tiene que ver con el ministro de Hacienda 501 millones de pesos ayer comentábamos precisamente la fortuna de Lindbergh Cruz 800 millones de pesos como patrimonio si don Freddy dicen las redes sociales que este es el gobierno de los millonarios el gobierno de los popis él te cree no está bien yo para que sean pobres prefiero que sean gritos don Freddy pero usted yo aquí en este programa el lunes creo que fue usted emitió unas declaraciones en contra de Sergio Vargas diciendo que los pobres no eran buenos para estar administrando las cosas públicas y usted acabó con Sergio Vargas y usted está diciendo mira el día se no terminó el tiempo te invito a que nos vamos no don Freddy no huya cobarde hasta mañana si Dios quiere sino no ¡Gracias!